Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Steymar, audiolibros, historias y mucho más. Niños de la caravana migrante regresan a Honduras heridos y traumatizados. Hay que pensar en nuestros niños, por favor. Las agencias de la ONU están atendiendo a los hondureños que han abandonado la caravana de migrantes y han retornado a su país. UNICEF ha asistido a más de 100 niños, el 80% de los cuales viajaban solos. Algunos de los menores están heridos, extremadamente cansados o con traumas psicológicos, informó el sistema de la ONU en Honduras. Se calcula que unos 3.000 hondureños han regresado y en Guatemala hay unos pequeños grupos dispersos. Según informaciones de prensa, unos 7.000 hondureños partieron hace una semana hacia el norte huyendo de la violencia, la pobreza y los estragos causados por los huracanes Eta y Lota. Las organizaciones. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, desplegó dos equipos para brindar asistencia humanitaria y monitorear la situación. La OIM informó en un comunicado difundido este jueves que ha entregado 1.000 kits de asistencia humanitaria a la Casa del Migrante de Ciudad de Guatemala. Esos elementos servirán para atender las necesidades básicas de agua y saneamiento, higiene y abrigo de migrantes vulnerables que acuden a esta institución en la búsqueda de asistencia, afirma la declaración. La agencia también ha puesto a disposición de las personas migrantes su programa de retorno voluntario asistido para aquellos que han quedado varados en Guatemala y desean retornar a su país de origen. Este programa brinda ayuda humanitaria, atención médica y psicosocial, albergue y transporte para quienes libremente toman la decisión de regresar y solicitan personalmente el apoyo de la organización. Nos hemos acercado a las personas migrantes que se encuentran en Guatemala para brindarles la información sobre opciones de migración regular y asistencia humanitaria inmediata. Premiliminarmente podemos atestiguar que la mayoría de las personas migrantes, lamentablemente, no considera que migrar en caravana represente riesgos adicionales a su salud física o mental. Además, indicó Hugo Ramos, experto en salud, de la misión de la OIM para El Salvador, Guatemala y Honduras. Asimismo, esta agencia de la ONU ha coordinado con las autoridades del gobierno la atención en salud y asistencia psicosocial a las personas migrantes en el contexto de la pandemia por COVID-19. Hemos observado que hay un significado, un gran significativo número de personas migrantes en situación de vulnerabilidad ante grupos criminales que pudieran estar aprovechando la coyuntura para el tráfico ilícito de migrantes o para la trata. Es muy importante que la población tenga acceso a fuente de información verificada sobre los requisitos para migrar sobre la protección contra la COVID-19 y que puedan acceder a instituciones que pueden prohíber asistencia humanitaria por ello. La OIM ha reforzado su estrategia de comunicación para prevenir la tasa de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como para facilitar el acceso de las personas migrantes a servicios de protección apropiada, indicó George Peraza, jefe de omisión de la OIM. Numerosos migrantes, especialmente provenientes de Honduras, entraron a Guatemala en forma masiva durante los días 15 y 16 de enero. El avance de unas 5.000 personas fue detenido en un punto de control de Chiquimula, Guatemala, desde el día 16. Al verse imposibilitado continuar su trayecto, el continente de las personas migrantes que conformaban la caravana se disgregó y a este punto, el pasado 19 como consecuencia de las medidas tomadas por las autoridades guatemaltecas, que incluyeron el uso de la fuerza, la OIM en coordinación con el sistema de Naciones Unidas en la región, hace un llamado para que no se emplee la fuerza injustificada o excesiva contra ningún migrante, solicitante o asilo o refugiado durante las acciones de control migratorio, policial o sanitario, y que en los estados se adhieran los instrumentos internacionales aplicables. Al mismo tiempo pedimos a los migrantes que hagan todo lo posible, todo lo posible por respetar y cumplir las leyes de migración, así como las órdenes legales del personal encargado de hacer cumplir la ley. Pidió Michael Klein Solomon, directora regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. De acuerdo con las últimas cifras disponibles del Instituto Guatemalteco de Migración, al 20 de enero, el gobierno de ese país había realizado el retorno de 3.962 personas procedientes principalmente de Honduras, e incluyendo grupos más pequeños de salvadoreños y nicaragüenses. Mientras tanto, se estima que pequeños grupos de migrantes hondureños que hacían parte de la caravana han llegado hasta la localidad guatemalteca de Tecún Humán, fronteriza con México. Los motores fundamentales de la migración desde los países del Norteamérica Central, como la pobreza, la falta de empleo y la violencia, no son nuevos, pero se han visto exacerbados por acontecimientos recientes, en particular la pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta-Elota, explicó Klein Solomon. En ese contexto, la desesperación combinada con la información falsa y engañosa incluso sobre posibles cambios en las políticas migratorias, a menudo difundidos intencionalmente por contrabandistas de personas y otras organizaciones delictivas, alimenta a grandes movimientos irregulares de personas en caravanas que buscan acceso a la seguridad y a las oportunidades en el extranjero. No olvidemos, nuevamente, que nuestros niños son importantes. Niños de la caravana migrante regresan a Honduras heridos y traumatizados. Por ello, muchas veces, no debemos tomar decisiones apresuradas. Cuidemos, por favor, a nuestros niños, que son los que más sufren. Cuidemos, por favor, a nuestros niños, que son los que más sufren.